venta de campanas para pollitos bebé contamos con campana 4 de cerámica refractaria para mil pollitos con una cerámica para 250 venta por menor y por mayor atención en todo el perú aquí tenemos el talle de nuestra campana para mil pollitos otra vista de nuestra campana detalle de la campana para 250 pollitos una cerámica refractaria aquí tenemos el talle de nuestra campana estamos los olivos la zona de vía sol manzana 119 los tc asentamiento humano enrique mía nos encuentran en google en el waze como gran cajamero www.somoscupero.com